...reivindicación de los mismos derechos humanos y las mismas obligaciones ciudadanas para todas las personas independientemente de su anatomía. A lo largo del tiempo, el feminismo ha venido filtrando lentamente un discurso que sostiene la idea de que aunque mujeres y hombres somos diferentes en tantos sexos, también somos iguales en tantos seres humanos y por lo tanto deberíamos de tener las mismas oportunidades, el mismo trato, los mismos derechos. Y no obstante ya circula en el discurso social esta concepción igualitaria, todavía falta mucho por conseguir, pues ambios sectores de nuestro país carecen no sólo de los recursos materiales y necesarios para una vida digna, sino también carecen de conocimiento sobre las formas, algunas abiertas y otras subleticias, en que los mandatos de género troquelan nuestra subjetividad y condicionan nuestras aspiraciones y corrupción. Uno de los méritos indudables del feminismo ha sido el de investigar y estudiar el género, o sea, género entendido como ese conjunto de creencias sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Dichas creencias se vuelven mandatos que los seres humanos internalizan. El mandato cultural de la feminidad hace de las hembras humanas que se conviertan en mujeres y el mandato cultural de la masculinidad convierte a los machos biológicos en hombres. Estos mandatos de género son parte de los hábitos, esos esquemas de percepción y acción que según Pierre Murriel internalizamos con la crianza, el lenguaje y las prácticas cotidianas. Esos mandatos producen y permiten que se sigan reproduciendo las aspiraciones y conductas que generan sexismo, o sea, discriminación en función del sexo. Y justamente afectan no solo a las mujeres, también a los hombres. Estos mandatos de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres conectan las dimensiones psicosexuales de la identidad al amplio rango de los imperativos sociopolíticos y económicos. El feminismo ha reflexionado sobre el conflicto moral de cómo los mandatos de la masculinidad y de la feminidad configuran y sustentan el desequilibrio de poder entre mujeres y hombres y, por tanto, cómo dichos mandatos respaldan la desigualdad social. Y es evidente que hoy en día todavía hay una amplia brecha entre mujeres y hombres en el acceso a los recursos y a las oportunidades y también la hay en las diferentes violencias que sobrellevan unas y otras. Y esto es un hecho, digamos, de todo el mundo lo sabe, que la profunda crisis civilizatoria provocada por la voracidad del capitalismo neoliberal ha propiciado, además de brutales cambios económicos, una afectación a valores, a identidades, a estructuras de vida, a formas de sociabilidad y de afecto. Estas transformaciones impactan especialmente a la subjetividad si entendemos como subjetividad tanto la personalidad individual y sus procesos psíquicos como el conjunto de pautas socioculturales que se ven en la sociabilidad cotidiana y los arreglos afectivos. Y estas transformaciones nos han preocupado a las feministas y nos han impulsado a estudiar, a investigar y a teorizar. En los inicios de la segunda ola del feminismo, que es en la que yo contré y participé a principios de la década de los años 70, una de nuestras principales inquietudes era la relación entre lo público y lo privado. Cuestionábamos que se concibe a la vida dividida en dos ámbitos con lógicas de interacción distintas y eso hace que no se discutan públicamente relaciones de poder presentes en el hogar y hasta en la cama. Los personales políticos, decíamos. Y esta segunda ola amplió con esta mirada de los personales políticos el horizonte de lo que se consideraba político e incluyó el espacio de lo doméstico, la doble moral sexual y así insistió en que la participación plena como ciudadanas y ciudadanos requería resolver un conjunto de problemas que se le iban de la responsabilidad sobre la familia y del cuidado en el espacio doméstico. La desigualdad que todavía hoy provoca esta responsabilidad diferenciada tiene que ser debatida políticamente y atendida por el Estado vía políticas públicas. Así, para que la democracia sea real, el requisito básico reside en un ejercicio igualitario de las libertades de obligaciones humanas tanto en lo público como en lo privado. El problema central que veíamos hace ya 40 y tantos años y que subyacía a toda la problemática en ese momento pensábamos de las mujeres y nos damos cuenta que también de los hombres era la relación de las mujeres con el capital en especial la forma en que tradicionalmente se define al trabajo como una actividad económica pero que no concibe como un trabajo lo que se hace en el hogar. Luego el pensamiento feminista avanzó y planteó que la explotación del sometimiento de dos trabajadores se articulan con cuestiones simbólicas como las creencias compartidas de la masculinidad y la feminidad. Desde entonces, se ha profundizado en la discusión sobre esta división sexual del trabajo y su relación con el modelo socioeconómico y se ha logrado ver la forma en que los mandatos culturales de la feminidad y la masculinidad estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha de la economía actual. Estas creencias sobre lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres atraviesan y marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y alimentan las condiciones de posibilidad de los mismos. Hoy, pese a la mala fama del feminismo sus investigaciones, estudios y teorías han ganado legitimidad y cambiar lo que nos duele de este sistema social implica, entre otras cosas desarrollar nuevas formas de relación y eso solamente se puede dar si cuestionamos los esquemas arraigados en nuestras mentalidades y transformamos la forma en como percibimos y tratamos a las demás personas. Hay mucho por hacer en México pero una tarea principalísima es la de revisar estos mandatos culturales que hemos internalizado. Como feminista que soy voy a centrar mi intervención en el sexismo no porque no exista el racismo, el clasismo, la homofobia, la transphobia la intolerancia religiosa muchísimas otras formas de discriminación pero aparte de reconocer esa potencia negativa que tienen muchas otras formas de discriminación pienso que aunque las desigualdades de clase social, de pertenencia étnica, de edad, de religión establecen diferencias muy variadas entre las mujeres y los hombres o sea, no vive igual una joven universitaria urbana que un campesino indígena anciano sin embargo la mayor brecha que se encuentra entre personas del mismo nivel es la brecha entre mujeres y hombres y esta brecha se encuentra en el campo del trabajo y aunque hoy se sabe que la manera en que se logra integrar el trabajo y la vida familiar es central para la sostenibilidad ciudadana todavía en nuestro país brilla por su ausencia la corresponsabilidad trabajo-familia y aunque existe una variedad de modos de vida y de trabajo entre los distintos tipos de familias en nuestro país hay una constante que es esta división sexual del trabajo que sigue estructurando las responsabilidades diciendo que el trabajo de cuidado está principalmente a cargo de las mujeres y el trabajo de provisión, gobierno y defensa está principalmente a cargo de los hombres y así se alimenta esta desigualdad y se reproducen pautas de diferenciación de género esto que se considera lo propio de los hombres o lo propio de las mujeres pero en tanto la labor de los varones provisión, gobierno y defensa tiene un alto costo y un alto riesgo va acompañada de distribuciones económicas de apoyo del Estado en cambio el trabajo de cuidado a cargo de las mujeres es una labor que tiene gran valor simbólico pero sin distribución económica ni apoyos estatales ahora bien el ideal masculino de virilidad lo que hace que es lo propio de los hombres que tienen que ser fuertes y no tener miedo y siempre aventarse ¿verdad? favorece identificaciones heroicas y objetivos de acción prestigiosos o gloriosos pero desactiva en la gran mayoría de los hombres un cuestionamiento sobre sus trabajos desgastantes y peligrosos incluso los que los hombres arriesgan la vida por otra parte la carga simbólica de la feminidad hace que la mayoría de las mujeres se realice ¿verdad? mediante la abnegación y el sacrificio personal y así podemos ver que para la gran mayoría de los varones tener un empleo y conservarlo aunque los horarios y las condiciones de trabajo les generen una sobrecarga laboral o los ponen riesgo es un signo de virilidad que nos valoriza como proveedores o como defensores mientras que a la gran mayoría de las mujeres se les dificulta librarse de actitudes de abnegación y no cobran conciencia que esta sobrecarga laboral del cuidado les implica una disminución en términos de su autonomía por desarrollo personal debido también a la gratificación de un hijo de los datos de la feminidad tenemos entonces que tanto para hombres como para mujeres el trabajo la forma actual del trabajo super exigente sin contemplaciones para las necesidades de desarrollo personal y de cuidado familiar nos afecta y sin embargo ambos mujeres y hombres consideran estas condiciones y exigencias laborales que me parecen insufribles como naturales además en México a pesar de importantes cambios en la fuerza de trabajo y en la naturaleza propia de los trabajos se siguen diseñando los horarios y los esquemas laborales tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas como si todas las personas contaran con una esposa o con una empleada del hogar o alguien que se hace cargo del trabajo doméstico y del cuidado de los niños de los ancianos de las personas enfermas o con una discapacidad las instituciones las públicas y las privadas no ofrecen suficientes servicios de guarderías de calidad y casi no existe el modelo de centro y de atención de día para personas ancianas o con alguna discapacidad las escuelas públicas tienen horarios compatibles con los horarios laborales y a esta situación en el mundo del trabajo se suma el desempleo la precarización de los salarios la ausencia de una amplia y efectiva seguridad social la reducción de las pensiones todo lo cual incrementa la desigualdad y agudiza la pobreza y a mi lo que más me sorprende es que en nuestro país no hay movilizaciones de la ciudadanía porque las propias personas que se padecen en esta situación creen que lo natural es que las mujeres se ocupen en la casa de las criaturas de las personas enfermas y ancianas y que lo natural es que los hombres se hagan cargo de la defensa y del gobierno precisamente esta división del trabajo es la que alimenta la sobre representación de los hombres en los espacios de poder político y económico entre los frutos de su perseverante batalla el feminismo ha ido convirtiendo el tema de la conciliación trabajo-familia en una demanda generalizada que ha sido retomada en el mundo por gobiernos socialdemócratas progresistas de izquierda además de por la organización internacional del trabajo y el programa de Naciones Unidas para el desarrollo sin embargo esta propuesta feminista todavía no ha logrado en México posicionarse dentro de la agenda política de nuestros variados partidos por ello un desafío es el de conceptualizar sistemas de cuidado humano no sólo como una necesidad de las personas individual sino como recursos imprescindibles para la salud del conjunto social y esta dificultad de la conciliación trabajo-familia que es una forma muy específica de la desigualdad social a veces se formula como la guerra de los sexos hay una psicoanalista francesa que se llama Isabel Vanutte que dice que es posible y cita que con ayuda del individualismo las relaciones entre hombres y mujeres se hayan deteriorado no sólo no se resolvió la disputa sino que se complicó porque los dos sexos se colocan en víctimas uno del otro cierro la cita sí lamentablemente hoy también los varones se sienten víctimas y muchas veces con razón y justamente un punto central de la disputa es esta conciliación trabajo-familia que en el fondo es el gran tema de la conciliación de las mujeres y los hombres si no se concilia la vida familiar la vida laboral pública no se van a conciliar los hombres y las mujeres y si los hombres y las mujeres no se concilian la vida cotidiana se vuelve un campo de batalla el punto es digamos muy complicado aquí no voy a hablar digamos de todos los detalles que implica esta conciliación sino más bien remitirme de nuevo a ¿por qué una propuesta feminista que me parece tan sensata y que beneficia a todo mundo no es retomada políticamente por ninguna de las fuerzas políticas que tenemos? entonces yo creo que una de las razones es por esta mala fama que tenemos las feministas yo creo que la mayoría de las personas consideran feminismo como una lucha de mujeres que a lo largo de distintas épocas con especificidades locales desarrollan protestas individuales o resistencias colectivas y obvio que hay muchos feminismos hay variadas tendencias dentro del movimiento social hay distintos postulados del pensamiento político diversos enfoques de la crítica cultural estas diversas tendencias del feminismo tienen incluso discursos contrapuestos contradictorios y prácticas distintas yo creo que una de las razones por las que el feminismo tiene mala fama es una vertiente del feminismo que se llama mujerismo o sea es la creencia en que existe una esencia en las mujeres distinta de la de los hombres y que esta esencia es mejor que la esencia de los hombres hay una abogada de Hartford que a mi me parece una de las cabezas feministas más interesantes que he leído se llama Charlotte Halley que ella reflexiona sobre como se ha ido construyendo un discurso en esta tendencia del feminismo que tiene una triada una terceta de ascensiones desde las cuales las mujeristas desarrollan su perspectiva interpretativa y la triada son la inocencia de las mujeres se llama sin el inocente el daño que viven las mujeres sin el injury y la inmunidad al daño que tienen los hombres más menino y esta perspectiva dificulta sobre todo a estas feministas visualizar que también existen mujeres que dañan a los hombres y que dañan a otras mujeres es más es más en general las mujeristas que siempre asumen la postura de que las mujeres siempre son víctimas no quieren ni siquiera oír de la posibilidad de dañar o herir a los hombres que sea eso un asunto que a ellas les confeta parecería que reconocer que a veces hay mujeres que lastiman a otras personas en especial llegan a dañar a los hombres es casi como si se negara el sufrimiento que indudablemente viven muchas mujeres y esta triada de las mujeres sufren no causan daño social y los hombres que lastiman a las mujeres están impunes al daño es una de las razones que le ha causado tan mala fama al feminismo yo creo que decir que hay mujeres que mienten hay mujeres que engañan hay mujeres que lastiman a otras personas hay mujeres que son corruptas mujeres que lastiman intereses sociales es una realidad y no querer reconocerlo o analizar lo que implica esto políticamente es rechazar pensar críticamente el mujerismo cree que la esencia de las mujeres las hace mejores que los hombres o que las hace más vulnerables que ellos y para mí esa es la mayor perversión del feminismo se olvida el contexto socioeconómico se olvida la diversidad sociocultural se olvida la complejidad psíquica y se centra en un solo determinante y por eso se equivocan muchas veces tanto en el diagnóstico de la situación como en las propuestas que se plantean el mujerismo concibe a la condición de víctima como parte integral de la condición femenina y sin duda que hay muchas mujeres que son víctimas vaya que si las hay y sin duda hay riesgos que mayoritariamente afrontan las mujeres claro que los hay pero también no es cierto que hay mujeres victimarias y también es cierto que hay hombres víctimas aunque el discurso social sobre la victimización femenina dificulte visualizar el panorama completo y de cara al objetivo de comprender las causas de la violencia porque hay lo que se llama violencia de género a veces se piensa que es solo la violencia hacia las mujeres la violencia de género es la violencia que se produce por las ideas de género por la feminidad y por la masculinidad y a mi me parece que cuando hablamos de violencia de género que nuestro país está desatada verdad un paso que me parece muy valioso es debatir ampliamente una reflexión que hace una antropóloga argentina que se llama Nitalaura Segata que dice que la violencia es expresiva que expresa la violencia contra las mujeres ¿solo misoginia? Segata dice que no es posible comprender la violencia contra las mujeres si no recordamos qué tipo de sujetos y de prácticas se generan en la deriva actual del capitalismo neoliberal que impone nuevas violencias sobre todos los cuerpos y todas las objetividades una investigadora mexicana del colegio de la frontera norte Zaya Valencia coincide con ella en que las personas desaparecidas cercenadas decapitadas desolladas que estamos viendo a cada rato en nuestro país son el reflejo más insuido del modelo socioeconómico actual que configura mediante la mutilación la desacralización del cuerpo humano un nuevo campo de sentidos simbólicos y en este contexto monstruoso del cual ha emergido una inaudita violencia que se ejerce con una atroz crueldad surgen sujetos seres humanos capaces de desarrollar impasibles estremecedoras prácticas y aunque en su gran mayoría estos sujetos son hombres como dice Valencia que utilizan la violencia como medio de supervivencia como mecanismo de autoorientación y como herramienta de trabajo también hay que reconocer que cada vez más se suman mujeres que los acompañan que los atienden que les sirven que vigilan a las personas secuestradas que llevan las cuentas económicas de la organización y también mujeres que torturan que mutilan y que matan ante tal panorama más que interpretar la violencia contra las mujeres como un crimen de odio machista hay que situarla dentro del contexto neoliberal que provoca la variedad enorme que hoy existe de formas de vulneración agresión y crueldad a las vidas humanas el problema de fondo que enfrentamos hoy es el del desgarramiento del lazo social el lazo social es el vínculo entre la persona e integrantes de la sociedad a los que no conocen es distinto del lazo familiar que nos importa mucho y tratamos siempre de proteger a nuestra familia incluso es distinto del lazo comunitario aquí los de Jalapa son jalapeinos y no tienen nada que ver con los carochos tenemos aún con los chilandos o vínculos que venimos del derecho pero el lazo social es ese lazo que deberíamos de tener con todo ser humano por el hecho de ser un ser humano y cuando se rompe el lazo social se fractura la poesión social y ocurre esto de lo que se habla mucho ahora que es el desgatamiento del dirigido social en México en todo el país el lazo social se ha fragmentado y debilitado no sólo por las consecuencias de la explotación económica y de la dominación política sino también por los procesos de exclusión y de discriminación derivados de estas creencias y mandatos culturales ¿podríamos en México desarrollar intervenciones políticas culturales legales que habiliten una producción distinta de las subjetividades femeninas y masculinas? la liberación se tiene que plantear para todas las personas así lo decíamos al inicio de la segunda ola del feminismo no hay liberación posible de las mujeres si no hay liberación social no hay liberación posible de los indígenas si no hay liberación social no hay liberación posible de las personas con una orientación sexual distinta si no hay liberación social y nos podríamos seguir todos los seres humanos estamos troquelados por los mandatos de género de nuestra cultura por lo que no nos resulta fácil cuestionar nuestras civilizaciones culturales nuestras ideas de que es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres y aunque los seres humanos hemos logrado desarrollar herramientas tecnológicas notables y realizar avances científicos impactantes híjole cuanta dificultad tenemos para restaurar el tejido social ¿por qué? justamente porque uno de los desgarros más brutales se produce por estas creencias que tenemos y que nos confrontan ante la diversidad de identidades y de opciones de vida diferente finalmente la triste realidad es que nuestro país llevará mucho pero mucho tiempo lograr una cohesión social que evite los desgarramientos violentos que estamos viendo día contigo no va a ser fácil y no se logrará en solitario sin embargo la acción política también tiene una dimensión individual lo que cada persona puede hacer por sí sola para transformar la sociedad es indispensable llevar a cabo también un cambio personal y esa ha sido la parte de la apuesta de muchos feministas al identificar lo personal es político el feminismo no es una verdad transhistórica que permanece trascendentemente pura para nada el feminismo es una práctica continuamente condicionada por sus propios actos que la van precediendo y estas creencias mujeristas y feministas de muchas compañeras feministas han dificultado que se realice un diagnóstico más certero y que se propongan cuestiones preventivas en lugar de medidas punitivas si al por sí el actual régimen del capitalismo neoliberal produce subjetividades individualistas consumistas y egoístas que dificultan la solidaridad con las demás personas y que llegan a producir conductas de indiferencia y prioridad ¿cómo es que vamos a poder acercarnos a construir ese otro mundo posible que todos anhelamos sin injusticias sin desigualdades sin violencias en la complejidad de la reproducción de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres se encuentran tanto una dinámica material económica y una dinámica simbólica de estos mandatos de la feminidad y la masculinidad son muchas las cuestiones entrelazadas pero quiero destacar justamente la de la violencia de género esta violencia se produce por los mandatos de género y no es solamente violencia hacia las mujeres sino también lo es hacia los hombres y hacia las personas con identidades diversas como las personas trans como las personas con una orientación sexual distinta la política oficial ha desarrollado una perspectiva que ve a las mujeres como víctimas que deben de ser protegidas y esta perspectiva vuelve ineficaz a abordar el problema de la violencia de género además cuando vemos los feminicidios que siguen ocurriendo pero pensamos que ese es el gran problema no estamos viendo las otras muertes el 98% de hombres que matan a hombres y mueren el 98% de hombres jóvenes matados por hombres también por el mandato de la musulminidad en esta guerra contra el narco contra la delincuencia soldados policías sicarios son muy grandes los feminicidios pero que no se nos olvide todo el panorama y si pensamos que la causa de los feminicidios son los hombres misóginos o los machistas lo que vamos a hacer es echar una cortina de humo sobre las verdaderas causas económicas y culturales que producen este tipo de sujetos y que permiten este tipo de horrores es necesario vincular la división sexual del trabajo con el mandato de la masculinidad y con los mecanismos sociales y políticos que hacen posible el mantenimiento de esta manguerda subjetividad violencia y el modo paternalista de conceptualizar la violencia de género como un problema donde hay que proteger a las mujeres víctimas debe transitar hacia una visión más amplia que incluya visualizar el engranaje que articula toda una combinación de violencias económicas simbólicas sexual y que además invisibiliza la violencia homofóbica y transfóbica que sufren cientos de miles de personas en nuestro país en la actualidad pese a su mala fama el feminismo persiste en su lucha que es llevada a cabo por distintos tipos de activistas están las radicales están las reformistas como yo están las subversivas están las funcionarias están las académicas y están las que hacen trabajo de base están las que se lo toman como una causa de vida y están las que le dedican un tiempito y también cada día más aparecen varones que se asumen feministas y hay veces que feministas les dicen que los hombres no pueden ser feministas pero bueno en ocasiones algunas y algunos feministas se desalientan ante la inmovilidad de las estructuras patriarcales ante la ceguera de los políticos ante la voracidad del capitalismo da la impresión de que se olvida que los cambios en el orden simbólico y material que vivimos son muy difíciles de transformar y sobre todo son contentos sin embargo la persistencia tiene resultados para modificar tendencias sociales y culturales tan arraigadas como los mandatos de la feminidad y la masculinidad también se requieren cambios en las leyes y en ese sentido reivindico la importancia crucial de la participación ciudadana en los procesos de litigio jurídico y político que hay que dar la despenalización del aborto en la ciudad de México cumple mañana 24 de abril 10 años de vigencia y el proceso que condujo a que asambleístas de 6 partidos la aprobaran es un ejemplo de una estrategia reformista que le ha dado a cientos de miles de mujeres la posibilidad de interrumpir de manera segura y gratuita un proceso biológico que rechazaban ojalá y otras entidades federativas se tomaran nota de lo que implicó este proceso y de cómo se puede conseguir una medida así indudablemente resulta imprescindible contar con un marco jurídico para hacer valer las modificaciones necesarias que instauren y respalden relaciones menos desiguales pero lo que irá moviendo las costumbres que son las fronteras simbólicas entre lo público y lo privado es un cambio en la percepción sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres esta transformación ya está en curso pero debe apuntalarse con un discurso público y con intervenciones culturales así como con un continuo y decidido trabajo académico de investigación reflexión y difusión en la medida en que los integrantes de nuestra sociedad reflexionen sobre sí mismos a partir de herramientas conceptuales y de información rigurosa podrán exigir y exigirse asimismo el cambio de arcaicos usos y costumbres entre los que destaco la dimisión sexual del trabajo la corresponsabilización de la vida familiar y la laboral se perfila como una buena palanca para empezar a transformar el sistema pero si la racionalidad instrumental que persiste en los usos y costumbres actuales no es eliminada entonces la política seguirá reducida a un fin en sí misma dejando de lado que lo central es la eliminación de las desigualdades que provocan vulnerabilidad y dolor construir relaciones solidarias requiere acabar con las lógicas de la indiferencia y de la crueldad y requiere transformar la manera que nos concebimos y concebimos a las demás personas recomponer el lazo social implica ir más allá del lazo familiar y del lazo comunitario y del lazo nacional implica preocuparnos en serio por los ojos con las personas que no conocemos con los extranjeros con las y los migrantes con las personas diferentes con identidades distintas con sexualidades distintas con otra religión o sin religión con todos los raros y las raras el conocimiento sobre los mandatos de género ha puesto en marcha una revolución conceptual sobre las formas en que los seres humanos nos concebimos a nosotros mismos y como formamos lazos y relaciones con los demás las universidades de nuestro país deben promover y influir este conocimiento pues sirve para reestructurar nuestras formas de vida menos desigual y dolorosamente un desafío indivable para las personas que se consideran feministas en este siglo XXI preside en cómo impulsar procesos de toma de conciencia de estos mandatos de género que logren poner al trabajo el trabajo de cuidado también al trabajo asalariado donde sigue habiendo muchísima explotación en el centro de la agenda política para ello requerimos luchar por espacios de debate público donde exponer nuestras propuestas y en ese sentido agradezco de nuevo a la Universidad de La Cruzana la oportunidad de ser escuchada por todos ustedes y por último quiero cerrar mi intervención con un deseo que expresó Vislava Zimorska hace años como una poeta polaca y que para mí contiene el mayor desafío que tenemos las feministas y dos feministas de hoy esta poeta Vislava Zimorska dijo sueño con el momento en que las feministas no seamos necesarias muchas gracias aplausos 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 aplausos